Gracias por platicar con nosotros, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, muchas gracias querido Manuel, un saludo a todo el auditorio. Miren, queremos ser muy enfáticos y subrayar. No hay luz verde en el puerto de Santa Lucía. No hay luz verde en el puerto de Santa Lucía. Con independencia de que ya no existan suspensiones judiciales que de alguna manera restrinjan y salven de que el gobierno cometa actos ilícitos. No hay luz verde porque no se ha cumplido con uno solo de los requisitos legales que se necesitan tener para construir un aeropuerto civil o un aeropuerto mixto. Para empezar, la Sedena no puede construir un aeropuerto con operaciones civiles. Por otro lado, no existe por ningún lado todavía los famosos estudios de NatBlue. No se cuenta con un proyecto ejecutivo. No se cuenta con un plan maestro debidamente dictaminado. Vamos a terminar esta obra en el 2021. Vamos a estar inaugurando la primera etapa de este aeropuerto. Incluso esto lo reconoce la propia SCT por escrito por medio de un oficio del 25 de septiembre de este año. Por otro lado, todavía no existen los estudios de prospección arqueológica, análisis, costo-beneficio, prospección financiera, presupuestaria, en fin. Lo único que se tiene es una autorización de impacto ambiental condicionada a que se cumplan con una serie de requisitos, por ejemplo, cambios de uso del suelo forestal. Entonces, si bien con bombo y platillo se dará un banderazo de salida el día de mañana al aeropuerto de Santa Lucía, pues yo creo que esto será más bien un tema simbólico. Realmente no se puede construir a ciegas un aeropuerto que en todas luces no cuenta todavía ni siquiera con un proyecto arquitectónico para construir pistas o para construir el edificio terminal.